Relaciones públicas para empresas, ¿qué importantes son en tu estrategia de comunicación? Lo revisamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 667. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores. En el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Señoras y señores, ya saben, de esto se trata este video podcast, que sacamos contenido de calidad de alto valor para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Aquellos que quieren, pues, con su propuesta de valor, servir a un cierto nicho de mercado, darse a conocer y vivir apasionadamente de ello. De esto se trata, ya saben, este video podcast. Así que, pues, bueno, hoy estamos un martes más, martes 27 de abril del 2021. Caramba, es que ya mismo se acaba el cuarto mes. Es increíble, increíble cómo avanza el tiempo. Y, pues, bueno, nosotros apasionados con lo que nos gusta. Hoy tenemos una entrevista fabulosa con un fabuloso que está en un invitado directamente desde Honduras, que nos va a aportar valor para entender, y de hecho por eso, quiero antes de decir un poco el título, de dedicar a todos aquellos profesionales y empresas que se han dedicado en entender qué es esto de las relaciones públicas, para qué me sirve. ¿Es solo tema farandulero, solo para medios de comunicación o efectivamente lo puedo aplicar en mis empresas? Bueno, ¿por qué? Porque justamente vamos a contestar esas preguntas y vamos a revisar aquellos insights y aquellas cosas importantes que sí o sí, si somos profesionales o empresarios, deberíamos tomar en cuenta esta estrategia como parte de todas las, digamos, somos componentes de una estrategia de comunicación para llegar efectivamente con nuestro mensaje a aquel nicho de mercado, pues, que realmente queremos impactar, ¿no? Y, pues, bueno, ya mismo le vamos a dar el paso a nuestro querido invitado, pero, claro, no sin antes, ya saben ustedes, invitarles a que visiten katiaaman.com dentro de la agencia. Estamos realmente muy contentos por la acogida que ha tenido, pues, la nueva versión de la web, en la cual plasmamos, pues, por un lado tenemos la academia para todas aquellas personas que quieran autoeducarse e irse capacitando y generar estas habilidades o adquirir estas habilidades digitales para poner tu negocio en digital o aquellas empresas que en realidad, pues, ya son más grandes y piden el apoyo justamente de la agencia para implementar estas estrategias dentro de sus negocios. En fin, tenemos estos mentorías también que son pasos guiados paso a paso conmigo y con mi equipo para poderles guiar casa dentro de cómo ir mejorando estas estrategias. Así que, pues, nada, ya saben, si tienen dudas, comentarios sobre estos temas, no es nada que vayan, nos visiten. Dentro de katiaaman.com slash contactar podrán revisar o hacernos estas preguntas, sobre todo saber cómo les podemos ayudar. Estaremos encantados de recibir sus inquietudes. Y, pues, bueno, ya no les canso más, voy a dar la cordial bienvenida a mi querido amigo que está del otro lado, Luis Felipe Sánchez. Mi querido Luis Felipe, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias por tenerte aquí y, pues, nada, cuéntanos. Katia, qué bueno poder saludarte y saludar a toda tu audiencia dispersada por tantos países y contentos de poder venir a hablar de algo que me fascina, que es algo que me gusta, que me ha entusiasmado por los últimos 30, 35 años, la comunicación y, por supuesto, ahora en los últimos 15, 20 años, las relaciones públicas. Así que, más que agradecido y listo para que platiquemos, conversemos. Yo estoy aquí con mi cafecito. No sé cuál será la hora por otras partes del planeta, pero, pues, si ustedes gustan un té o un mate, bueno, ya no puedo decir otros temas, ¿verdad? Pero contento, contento de poder venir y conversar contigo. Qué chévere, mi querido Luis Felipe. Igual, nosotros muchísimas gracias por tenerte aquí. En realidad, esto es lo que decíamos antes de empezar, los beneficios de los medios digitales. La gente podría escuchar cuando se lance esto, ¿no es cierto?, que se le lanza el mediodía, pero puede escuchar en diferentes podcasters de la mañana, en la tarde, ¿qué sabe? Y lo bueno, que estos son contenidos, digamos, que a lo largo del tiempo, ¿no? No son algo muy coyuntural. El tema de las relaciones públicas, sí o sí, que es un componente muy importante en una estrategia digital dentro de las empresas. Pero antes de entrar en materia, el de entender por qué una empresa, por qué un profesional debería aplicar las relaciones públicas en su negocio, pues coméntanos quién es Luis Felipe Sánchez y a qué te dedicas. Bueno, yo nací, en realidad nací en San Salvador, te cuento, pero soy nacionalizado hondureño, centroamericano, entonces de corazón, me casé con una guatemalteca, por ahí estoy en suero paraguayo, mis hijos sí son hondureños, así que soy un poquito, mi padre de origen mexicano, no, así que soy un poquito de OEA. Internacionalizado. Internacionalizado, correcto. Qué maravilla. Y, bueno, incursioné muy joven, muy joven en la parte de la comunicación a través de mi gusto por la música, y eso me llevó a trabajar en las radios. Luego alguien creyó en mí, me puso frente a un micrófono, y luego pues comenzamos a conversar, a platicar ahí con la gente, una parte muy especial de mi vida que le guardo mucho afecto, y eso te dio mucha libertad, mucha soltura, y luego me convirtí en una voz comercial. Estoy hablando muy coloquialmente, pero si tú ya quieres, te hago una voz de locutor, y te pongo ya todo, ¿verdad? A mí ya se te escucha. Sí, ya te hago aquí, CNN, ya te hago todo eso, pero eso es otro mundo. Y me convirtí en una voz comercial en el país, fui la voz institucional del gobierno, de muchos canales, emisoras del país, también me dio otra experiencia, y por último terminé trabajando en una agencia de publicidad y de marketing, que fue muy avanzada para ese tiempo, estuve casi una década, y ahí conocí la dinámica, de la comunicación, la comunicación institucional, la corporativa, y básicamente la publicidad, los medios, etcétera, me dio muchas amistades, muchos, diría, mentores, Katia, y eso me ayudó mucho, porque estaba muy joven, te lo digo, empecé en unos 16 años, ya para mis 30 estaba por ahí, luego, en 2008, decidí iniciar una agencia, de comunicación, viendo el cambio, precisamente, que teníamos, con el mundo digital, las redes sociales, como Facebook, en aquel entonces, ¿no? y veníamos de otras cositas más lejanas, como MySpace, el Yahoo, todo eso, ¿no? Pero, sí, todo, Google ya estaba entrando, ya había entrado, perdón, y bueno, ya toda esta dinámica había cambiado, entonces yo dije, ok, ya no esto es publicidad, aquí hay otro tema, ya en el mundo, las relaciones públicas, obviamente, ya pues, tienen muchas décadas, ya más de un siglo con nosotros, algunos estudiosos de las dos escuelas, la americana, o la europea, nos dicen diferentes versiones, pero sí te puedo decir que estudié comunicación y publicidad, estudié mercadeo y ventas, y eso me gustó mucho, el poder tener la experiencia primero, y después el conocimiento, porque me ayudó a ordenarlo, y me ayudó entonces a poder entender los dos mundos, ¿no? Como un estudiante, ya adulto, estudié adulto, ya el tema de la comunicación universitaria, y junto a jóvenes muy pequeños, que también me dieron esa, esa, ese vislumbre de ese mundo nuevo que venía con el mundo digital, y eso me ayudó a tener esa perspectiva. Qué maravilla, mi querido Luis Felipe, en realidad, tú nos comentas esta, digamos que receta, no digamos mágica, pero sí muy completa, para validar desde el conocimiento, la experiencia en los diferentes ámbitos, y eso pues te ha dado, digamos que esa, esa visión 360 grados, para ahora, hablar de justamente las relaciones públicas en las empresas. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Ahora, entendamos un poco, que la estrategia de comunicación en las, en las empresas, realmente que es un, es un reto poder plasmar todos los objetivos de la empresa, y sobre todo saber, justamente, comunicar de manera correcta, en los diferentes medios. Tú bien has mencionado, que bueno, venimos de una evolución, y que ahora post-COVID, esa evolución ha sido muchísimo más rápido, los temas digitales, este, están presentes de hoy por hoy, pero hay veces que la gente no toma en cuenta, o confunde que, bueno, una cosa es tema de marketing digital, y otra cosa es tema de relaciones públicas. Según tu criterio, ¿no es cierto?, y vamos empezando con un lenguaje muy rapidito, y muy entendible, para ti, ¿qué significa el tema de las relaciones públicas dentro, hablando justamente en tema de empresa, y cómo esta, digamos, parte de la estrategia de comunicación, se empata con el resto de estrategias, dentro de ellas, marketing digital, y otras que se pueden utilizar, para dar a conocer, justamente los objetivos, este, en la comunicación, los, las ofertas, las promociones, en fin, de los servicios, que a la larga, pues digamos, que las empresas lo que quieren es dar a conocer, lo que ellos hacen, ¿no?, a su público objetivo. Perfecto, voy a tratar de dividir la respuesta, pero comienzo con esto, que hablando de las empresas, bueno, yo también fui emprendedor, o soy emprendedor, perdón, en 2008, decidí venirme solo, dejar mi trabajo, y arrancar con una agencia, en la que era Luis Felipe Sánchez, la agencia se llama Estrategia, es un nombre que me ha acompañado, a lo largo de mi vida, y yo decidí poner ese título, pero fíjate que no, yo mismo, que estaba viendo las redes sociales creciendo, y todo este marketing digital, venía del mundo del marketing, venía del mundo de la publicidad, e incursión en relaciones públicas, me di cuenta, en primer lugar, de algo muy importante, y cuando tú hablas de empresas, para emprendimiento aquí, lo que no se comunica, no existe, esa gran verdad, por simple que parezca, es la realidad, que a hoy todavía, 2021, o cuando nos vuelvan a ver aquí, 2022, 2024, en el podcast, por favor, esa es una gran realidad, lo que no se comunica, no existe, no es no se vende, no existe, y así me gustó, cuando existe la introducción, estamos hablando, de una gran corporación, o estamos hablando, de un pequeño emprendimiento, una pequeña marca de chiles, que hagas en tu casa, de jaleas, eso es un emprendimiento, y eso merece ser comunicado, correctamente, como también lo apuntaste bien Katia, y si eres un gran conglomerado, y has crecido, y tienes 70 años de prestigio, pero ya te toca, o 40 años de prestigio, y te toca salir de tu país, en otros lados, no eres, el señor, y el dueño del mercado, o de una gran, de un gran share, del market, no, estás básicamente, nuevo en ese país, y vas a tener un año, cinco años, y tu marca, no va a ser tan reconocida, por lo tanto, necesitas, una comunicación correcta, y las relaciones públicas, básicamente, son ese medio, ¿cuál es la diferencia, y para hacer otra, la segunda parte de la pregunta? Claro que sí. Mercadeo, mercadeo nos involucra a los dos, a relaciones públicas, y a, y a, y a la venta, ¿no? y a la parte que tiene que ver, necesariamente, con la publicidad, ¿cuál sería una diferencia, bien tangible, bien clara? La publicidad, me ordena, me pide, un cambio, compre aquí, vaya acá, adquiera esto, lleve esto, hablaste de las promociones, tres por dos, dos por tres, dos por uno, cualquier cosa de esto, nos anima, nos entusiasma, a la compra, sin embargo, la diferencia con las relaciones públicas, es sencillo, es un tercero, hablando bien, de mí, es un tercero, hablando de nosotros, ya no es un campo pagado, ya no es una publicidad, que te ordena, que te demanda, sino es algo que te busca persuadir, en base a, con un contenido inteligente, obvio, pero con un criterio, de un tercero, un periodista, un columnista, un experto, y en esa parte, Katia, creo que es lo más importante, porque, cuando tú vas a comprar un producto nuevo, ¿a quién le preguntas? A alguien que, oye, tú has probado el banco, oye, tú has ido a tal tienda, oye, tú conoces este producto, lo haces de eso, y si esa persona te da una mala referencia, tú dices, pues no, pues me voy con la otra marca, o continúo con la que mi mamá me recomendó, o mi padre, o para comprar un carro, es de las cosas más sencillas, te vistes, y esa mañana más, y buscas una opinión, ¿cómo me veo? Buscas la opinión de ese segundo, de ese tercero, ¿cómo me luce? ¿verdad? La típica de que, la esposa nos ponen a nosotros, en un dilema de, ¿cómo me veo? No me veo gorda, ¿verdad? Y no me veo gordita, y entonces uno tiene que decir, no, mi amor, para nada, pero bueno, y la tercera parte, la tercera parte de tu pregunta, es con el marketing digital, bueno, nos complementamos, el marketing digital, sí trajo una verdadera revolución, y ahí es donde nosotros estamos hoy, aprovechando una comunicación, una explosión de la comunicación, institucional, corporativa, personal, de marca, de todas estas cosas, ahí entra mucho el tema ya, de los influencers, también, desgraciadamente, lo tengo que decir, y no me gusta, pero tengo que decirlo, porque eso es importante, que quienes nos ven y escuchan, lo entienden, los mal llamados influencers, ahí entra el tema también, de los líderes de opinión, ahí habla la voz de los expertos, que no tienen nada que ver, con un influencer, todos estos son separados, están los generadores de opinión, y estos, los generadores de contenido también, todos son diferentes, y todos esos apoyan, a las relaciones públicas, y por ende, también al marketing digital, qué maravilla, mi querido Luis Felipe, yo creo que has condensado, has contestado, de manera muy práctica, estas tres preguntas, englobadas ahí, bueno, una, que hay que saber comunicar, es una obligación, porque si no, no existe, lo que tú quieras hacer, otra, que las relaciones públicas, del fundamento, es apalancarse, en que otra persona, de prestigio, dentro del medio, de la comunicación, avale lo que tú sabes, tus conocimientos, tu propuesta de valor, ¿no? Y eso, encaja, en lo que realmente, ha funcionado, durante toda la vida, en las ventas, y es que alguien te refiera, ¿no? Que no eres, tú mismo echándote flores, o la misma empresa, diciendo que es buena, sino que, pues, está en sí, el medio de comunicación, sea tradicional, digital, has hecho una buena reflexión, en el tema de, los influencers, y los líderes de opinión, que aquí habría que, bueno, esto nos llevaría, para otro episodio, del podcast, otro tema, sí, pero en todo caso, y que adicional, para, digamos, resumir un poco, tu valiosa intervención, es que, en las relaciones públicas, se complementan, con el marketing digital, que es otro mecanismo, para darse a conocer, ahora, ya entendiendo, dentro de esta estructura, que sí o sí, es importante, que las empresas, los profesionales, los emprendedores, tomen, digamos, le den el peso importante, y, pues, investiguen, cómo implementar, las relaciones públicas, en su estrategia de comunicación, quisiera aprovechar, tu conocimiento, para, que les cuentes, a aquellas personas, que nunca han escuchado, o que de pronto, tenían este, digamos, ese prejuicio, que a veces nos pasa, no solo en esto, sino en muchos temas, ah, no, es que las relaciones públicas, es solo para la gente, este, muy conocida, para la farándula, para la política, a veces se piensa, ¿no? Y cómo yo puedo, no, este, yo me dedico puntualmente a algo, no tiene nada que ver las relaciones públicas, ya lo estamos desmitificando, que eso no funciona, ¿no? Para estas empresas, que nunca lo han tomado en cuenta, ¿qué dirías tú, que deberían ser, digamos, los pilares fundamentales, los pilares fundamentales para comenzar a incluir las relaciones públicas en su propuesta? ¿Qué se debería tomar en cuenta? Bueno, en primer lugar, creo que siempre las relaciones públicas deben ser consideradas ya ahora como una ciencia, Katia, no exacta, no somos matemáticos, ¿verdad? No somos, siempre lo digo yo, no somos hacedores de milagros, no somos magos, sin embargo, sí usamos algunos parámetros, y como nos ven en distintos países, Katia, tengo que decirte, en algunos lugares, los famosos KPIs o los indicadores de rendimiento varían, ¿no? Y te reitero, hay una escuela europea que viene más orientada de Francia, Reino Unido, y una escuela americana o norteamericana de Estados Unidos, que enfatiza mucho en la parte ahora digital, mucho en el engagement, mucho en este tipo de cosas que se realizan, y yo creo que una de las partes fundamentales que una empresa o una persona debe entender como principio, es que las relaciones públicas son, ya hay una democracia, ya todos podemos accesar, desde el momento en que todos tenemos un dispositivo móvil en nuestra mano, nos convertimos en comunicadores, ¿de cuántas cosas no nos hemos dado cuenta aquí? ¿De un marachi que da serenata si te gusta el morbo? ¿O de un accidente en algún momento alguien filma un abuso de un policía contra alguien? ¿De alguien en la calle? ¿Nos damos cuenta en un segundo alrededor del mundo que alguien peleó con alguien en un avión? ¿Que alguien estaba, un famoso conocido exactamente? Pero, te lo digo, en tu barrio, en tu zona, en tu ciudad, hay un famoso que no necesariamente tiene que ser una persona adinerada, de abolengo, de familia, de arrastre político, no, a mí me ha encantado ver los ejemplos de relaciones públicas, de un chico vendiendo empanadas en Acapulco, que luego llegó al programa famoso este de Chartang, tanque de tiburones, y era un joven, ¿no? Y ahí fue apadrinado por su don que tenía él, y me gustó mucho, también me encantó el tema del zapatero, el lustrabotas, en Bogotá, que se lanzó y ganó como un ejidal en la ciudad de Bogotá, ¿y por qué? Porque ahí llegaban los políticos a lustrarse los zapatos, y él muy interesado empezó a tomar conocimiento de, ¿qué hacen ustedes? Y básicamente lo que estos hombres, como tú lo dijiste en la política, hacen relaciones públicas. Claro, eso nos da la idea de que entonces las relaciones públicas sirven para mentir, las relaciones públicas sirven para torcernos la mente o el pensamiento, repito, es una ciencia, y con esto quiero decir esto muy claro, el primer fundamento, pilar que tú debes tener en cuenta para el uso de las relaciones públicas, es el uso de la verdad. Si no estás dispuesto a decir la verdad, no la uses, perdóname, no te va a librar de una crisis, no te va a ayudar en tu comunicación, te vas a ver falso, la gente lo va a notar. Por eso dije, cualquiera se vuelve un comunicador en este tiempo, estamos democratizados en la comunicación, y ese pilar es fundamental. Lo segundo es, exacto, las relaciones públicas no lo hacen todo, nos hemos ya sintetizado mucho con el mercadeo, y por eso es bien difícil ahora explicarle a la gente, a las personas que no la han usado, que no la conocen, cuál es la diferencia de las relaciones públicas, el mercadeo, la publicidad, nos confunde. A mí mucho, incluso siempre hacemos el chiste en la agencia, y decimos, cuando llegan los practicantes a su práctica profesional, tu mayor reto, ¿sabes cuál va a ser? Explicarle a tus padres, ¿qué estás haciendo ahora? Tu mayor reto es explicarle a tus padres, ¿de qué te vas a graduar? Porque hacemos de todo, estamos haciendo un lobbying político, estamos haciendo una estrategia de comunicación, como tú la mencionaste, y puede ser para una venta de naranjas, como para tortillas, pero como para un conglomerado comercial enorme, te reitero, de 80 años, con diversos sectores, la industria, el comercio, la producción. Así que diría yo que los pilares fundamentales son, la verdad, el conocimiento de tu entorno, el conocimiento de la sociedad donde te vas a mover, y definitivamente un tercer pilar que tiene que ser tomado en cuenta, es que no tengas falsas expectativas, acerca del uso de las relaciones públicas. Somos un complemento, pero somos parte, o sea que somos esa cuarta pata de la mesa, para que se sostenga. Y en ese sentido, no lo hacemos todo, pero quítale una y se va a caer, quítale una rueda a una motocicleta, y no va a caminar, igual a un automóvil. Entonces, se necesita hacer la sinergia de todas estas áreas de comunicación, para poder tener el 360 que tú mencionaste, Katia. Esos son los pilares. Que interesante entender el contexto, ¿no es cierto? Y me gustó muchísimo lo que tú mencionaste, y es que las empresas primero deberían hablar siempre con transparencia, y con verdad. Yo creo que forma parte de qué propuesta de valor tiene esa empresa, en función de servir de manera genuina, aquella comunidad con lo que quiera ser, ¿no es cierto? Así que, pues bueno, realmente muy, muy interesante, mi querido Luis Felipe, lo que me comentas. Ahora, estamos ya por terminar. es increíble como se nos sacaba el tiempo con estos temas realmente apasionantes, estuviéramos, pero horas y horas. ¿Qué les dirías para rematar, aquí dos preguntas segundas, ¿qué les dirías a todas aquellas personas que piensan que las relaciones públicas son costosas? Que digan, bueno, no, es que esto aplica solo para aquellas empresas gigantes, que pues tienen presupuestos de miles de dólares y que se dan el lujo de invertir en relaciones públicas. Bueno, depende mucho de, obviamente de los servicios que requieras y de la época en la que esté tu emprendimiento, tu marca personal, etcétera. Sin embargo, siempre se tiene que ver como una inversión. La inversión puede ser mediano y largo plazo, porque una imagen, que es lo que nosotros trabajamos, un cambio de percepción, que es otra cosa que manejamos, no la cambias así nomás por así nomás, como dicen los mexicanos, ¿no? No, 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 no puede ser así. Definitivamente, tienes que considerar las relaciones públicas en ese sentido como una inversión a mediano y a largo plazo. Volvemos, no hacemos magia en un mes, no contrates un mes, porque es lo mismo que con la publicidad, no pongas un anuncio de publicidad, porque estás botando tu plata, así de sencillo te lo digo. Ahora, el hecho de volver a la democratización, así como las redes sociales nos democratizaron, también las relaciones públicas lo han hecho, ha abaratado mucho los costos, ya no se habla de un fee, por lo menos en nuestra zona, yo quiero decirte que nosotros tenemos una influencia ya en todo el área centroamericana como agencia, en República Dominicana, y estamos por abrir una compañía nueva en Miami, una agencia para atender Latinoamérica precisamente desde allí. Sí, y eso es otro emprendimiento, no es la otra fase. ¿Y qué crees que vamos a utilizar nosotros como agencia de relaciones públicas en Miami? Relaciones públicas. Relaciones públicas. O sea, que básicamente somos nuevos allá. Pero, para cualquier persona que quiera hacer uso de las relaciones públicas, no, los costos han sido muy abaratados, ya hay muchas universidades que tomaron en serio esta disciplina, y le dieron una licenciatura, le dieron un doctorado en comunicación, y ahora hay mucho profesional. Lo que sí hay que tener cuidado es con los charlatanes. Aquí a nosotros nos han hecho daños. Yo he tenido al menos unos tres casos en donde las empresas grandes me dicen, ¿sabe qué? Yo ya no creo en relaciones públicas. ¿Por qué? Es que fulano, o mengano, o sultano, espero que no sean malas palabras por otro lado, nos vino y nos quiso ayudar, y fue un fracaso. E hizo esto, hizo lo otro. Ah, ok, porque usted no contrató a unos expertos, y ojo, por decir expertos, es que nos faltan un montón de errores que cometer, ¿no? Pero, pero ya tenemos un camino, un bagaje, pero, lo barato sale caro, lo barato sale caro. Así que, no, no, no pienses que, que 100 dólares, que 200 dólares, que 250 dólares son caros. Igual para una empresa, pues obviamente que requiere manejo de crisis, que requiere toda una radiografía institucional, los valores van a andar también arriba, ¿no? Estás hablando de 4 mil, 5 mil dólares mensuales por un proyecto, hasta 14 mil, 20 mil dólares. Entonces, claro, pero para un consorcio que te está vendiendo 780 millones de dólares, pues tampoco es una inversión, inversión enorme. Para hacerte un parámetro muy claro y contestar la pregunta, en mercadeo, en mercadeo, Billy Cotter lo dijo, usemos el 4% del presupuesto. Si tú quieres vender mil, pues gasta 4% de mil. En relaciones públicas no aplica eso tan exacto, pero te da una relación de, ok, hasta dónde quieres llegar, hasta dónde quieres que te conozcan, hasta dónde quieres que llegue tu influencia, al menos en ese momento. Entonces, ese es tu, tu, tu parámetro para saber qué invertir. Y ahora las redes sociales magníficas, con 10 dólares, con 2 dólares, con 5 dólares, hace maravillas. También. Obviamente, bien segmentado, y bien, de acuerdo, tema de la comunicación y todo, también es una ciencia. Para eso hay una, hay una agencia que Katia Amán maneja muy bien en marketing digital. Recomendada. Perfecto. Qué maravilla, Luis Felipe, realmente se me pasó tan rápido esto, tan valioso, todo lo que nos has comentado, muy práctico. Realmente, mil gracias nuevamente por esos conceptos. Parte de lo que nos has comentado van a quedar en las notas del programa. Los enlaces también para todas aquellas personas. De hecho, por favor, mi querido Luis Felipe, cuéntanos para todas aquellas personas que quieran promocionar sus marcas, o digamos, mejorar su marca, su percepción, que me ha parecido muy valioso lo que dijiste, que la gente te vea con una marca, diferente, y esto te va a ayudar a las relaciones públicas, ¿dónde te podemos encontrar? Nosotros manejamos, y rápido te digo, para darte una sola línea que se llama Estrategia HN, en español, Estrategia HN. Nuestra experiencia está basada en más o menos unos 2.000 proyectos realizados, unas 70 marcas globales, regionales, multilatinas, algunas de ellas sudamericanas, por cierto, y pues la idea de llegar a aterrizar a esta, Estados Unidos es precisamente atender el mercado latinoamericano, no hispano en Estados Unidos, y, pero también hemos trabajado mucho con personas, a título, que buscan mejorar su marca personal, etcétera, y las van a quedar en las notas del programa, para todas aquellas personas que quieran profundizar más este tema, que quieran apalancarse, como ya hemos visto, de alguien profesional, y que te va a guiar en ese proceso, que como bien decía Luis Felipe, no es un gasto, es una inversión, para el crecimiento a futuro, de mediano y largo plazo de tu empresa, que, digamos que es un intangible tan importante, que tú puedas, que tu marca se perciba, de buena forma, pues de donde la, digamos de la imagen ideal, para que pues puedas tener, este, un buen impacto en tu nicho de mercado. Mi querido Luis Felipe, no sé si tienes palabras finales, que estamos cerrando el programa. Aparte de agradecerte, y saludar a toda tu, tu audiencia, sentirme muy agradecido, de poder ser parte ahora, tuyo, y ya pues, obviamente, soy un seguidor, ¿no? Estoy muy atento, te felicito, te animo a seguir haciendo lo que estás haciendo, me tomé el tiempo y la libertad, Katia, de verlo, de escuchar algunos ya, podcast, un par de episodios, por ahí, voy por mi tercero, empezándolo apenas, y puedo decirte que, que estamos aprendiendo, todos, pero cada quien aprende en una área, pero ya en otra, ya tenemos la experiencia, para poder aportar, así que, reitero a tu audiencia, Katia, estás haciendo una enorme labor, y por favor, no dejen de escuchar, no dejen de escuchar a Katia, mamá. Seguro que sí, bueno, realmente, este, yo también, nos quedamos con eso, el, el, el hacer con pasión las cosas, el hacer, digamos, contenido para empoderar, para apoyar a la gente, realmente recomiendo, yo he trabajado también en temas de relaciones públicas, en mi agencia, y me ha ayudado, me ha abierto muchísimo las puertas, así que sí, les invito a todos aquellos que nos están escuchando, realmente tomen en serio este rubro, digamos así, o esta parte de las relaciones públicas, en su estrategia de comunicación, porque realmente vale su peso en oro, así que pues ya, ven que tenemos el experto ahí, temas de, si quieren expandir a nivel de Latinoamérica, ya sabemos con quién, quién es el experto, en este caso Luis Felipe Sánchez, mil gracias nuevamente, a ti por estar aquí, por compartir este valioso contenido, y también gracias a la audiencia, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, ya saben, si de alguien le interesa esto, compartan, es contenido gratuito, de alto valor, así que difundan la palabra, les estaremos completamente agradecidos, en Spotify, ya saben, el corazoncito verde, suscríbanse en el canal, y pues bueno, estamos aquí para apoyar y empoderar, no se olviden, nos vemos el día de mañana, con otro episodio, en un segmento de Marketing 90, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, gracias mi querido Luis Felipe, bendiciones. Al contrario a ti, saludos, éxitos.